Hola chicas, el día de hoy les voy a hacer este hack de maquillaje, la verdad es que se me hizo algo súper sencillito, fácil y pues no me va a tardar mucho y pues aquí en esta forma en la que lo voy a probar, ella está usando pues un labial, un labial rojo, pero yo tengo este guinda y no tengo rojo y pues vean eso, la verdad es que esto sí hace, este sí marca mucho, sí pinta mucho a la hora de infuminarlo ya lo había probado en otros videos y pues lo voy a hacer también en este, pero vean eso así quedé el día en que él me dijo que durmió con otra y pues se me ocurrió perdonárselo cuando me dijo que ni siquiera la había tocado pero sí durmió con ella, ay no puede ser, ustedes no perdonen eso, pero bueno, prosigamos voy a seguir con el contorno cafecito que es este de aquí, tal y como lo hizo la chica y también lo voy a aplicar del otro lado, en la nariz, en el arco de la nariz y también en la parte de la barbilla, de los lados de oreja a barbilla y también como en la siena arribita de la ceja, tal y como lo pueden ver y pues de ahí voy a pasar, bueno, quiero que vean esto como quedó me quedó bien, bueno, así a la hora de aplicarlo y pues para esta ocasión la chica usó una esponja, usó solo una esponjita y pues yo también voy a usar solo una esponjita este pensaba cambiarlo, hacerlo con una esponja diferente pero no, dije, lo quiero hacer así para ver qué tal me sale con una sola esponjita a ver qué marranero se me hace y pues vean eso, a la hora de difuminarlo solo una parte de lo que es el pómulo, pues el cachetito sí se me difuminó bien, pero la otra parte, las otras partes este no se me difuminó y pues ahora voy a pasar a aplicar el, la base de maquillaje llego a estar usando este de aquí pero como en el, donde se lo pongo, para presionar no le salía y en esta ocasión sí le salió y pues ya cuando lo quise presionar otra vez ya no le volvió a salir así que solo lo voy a sacar el frasquito a la tapadera para agarrarlo de ahí y después lo voy a aplicar con una brochita tal y como lo pueden ver la chica también así lo aplicó y después de eso, una vez aplicándome en todas esas zonas para cubrir muy bien el marranero que me hice anteriormente pues lo volví a difuminar pero con la misma esponjita tal y como lo hizo a la chica y pues así no lo voy a dejar no, no, no y pues lo difumine un poco más y tan solo los selles y esas partes le doy un 10 de 10 y pues eso sería todo por el video de hoy espero que te haya gustado comparte, da like y suscríbete para más contenido así y comenta qué te pareció nos vemos hasta la próxima bye 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 bye